Hola amigos de YouTube, el día de hoy mediremos la temperatura y humedad relativa con el sensor de humedad DHT11, que es muy fácil de encontrar en cualquier tienda de electrónica. Este sensor tiene la peculiaridad de ser bastante preciso para su precio y cumple funciones principales sin problema. Veamos cómo es que funciona. El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa bastante económico. Internamente tiene un termistor, que es un resistor que varía su resistencia dependiendo de su temperatura, y un sensor capacitivo. El dispositivo muestra los datos mediante su pin data. Dicho sensor no posee una salida analógica como otros en el mercado. El sensor DHT11 puede ser utilizado en infinidad de proyectos electrónicos. Dicho sensor puede ser usado con varias plataformas de microcontroladores, como Raspberry Pi, Launchpad, Arduino, NodeMCU, entre otros. Muy fácil de conectar y programar, ya que dispone de propias librerías para el IDE de su preferencia, existen otras versiones de este sensor, que son el DHT22 y el DHT21. El DHT11 tiene una precisión inferior. Su rango de operación es menor en comparativa con el DHT22 y DHT21, pero su ventaja es que tiene un menor costo y es más pequeño. Los materiales necesarios para armar este circuito son los siguientes. El sensor DHT11, un resistor de 4.7 Kiloohms a medio watt, un potenciómetro de 10 Kiloohms, un microcontrolador de su preferencia, en mi caso yo usaré el Arduino Nano, algunos cables de conexión, una protoboard y adicionalmente utilizaremos una LCD 16x2, que es para mostrar la temperatura y humedad en su pantalla también. Identificaremos los pines BCC, GND y DATA. Conectaremos el pin BCC a 5V de la placa Arduino Nano en nuestro caso y GND a GND. Se conectará un resistor en modo pull-up, que es entre BCC y DATA. Este resistor es el resistor de 4.7 Kiloohms y del mismo pin al puerto D11 del microcontrolador Arduino Nano. A continuación, les muestro el diagrama electrónico para que puedan verificar sus conexiones. Ahora procederemos a conectar la pantalla LCD 16x2. Como podemos visualizar, tenemos que conectar primero los pines de BCC. Este pin de BCC va a ir directo a GND. El pin de BDD va a ir a positivo. El pin B0, que está marcado ahí en la pantalla, iría al potenciómetro de 10K. Este potenciómetro, sus extremos, uno de ellos va a ir a negativo y el otro a positivo. Y el pin central es donde se conectará a B0. Ahora nos vamos al pin de RS. Este pin irá conectado al pin número D8 de nuestra placa Arduino Nano. Posteriormente, RW lo conectamos a GND. Es muy importante conectar este cable a GND, de lo contrario no mostrará caracteres el LCD. Posteriormente sigue el pin de Enabled, que tiene la letra E. Aquí, como podemos visualizar, lo conectaremos al pin D9 de nuestro Arduino Nano. Y de ahí nos saltamos hasta el pin número D4. Para facilitar las conexiones y, bueno, fácilmente recordarlas, seleccionamos utilizar D4, D5, D6 y D7. Y los mismos pines de nuestra placa. ¿Qué quiere decir esto? Que D4, va a ir al pin número D4 del Arduino Nano. El D5 al D5, el D6 al D6 y el D7 al D7 de la placa. El pin de A, que es ánodo, iría a positivo. Y en el pin de K, que es cátodo, iría a un resistor de 100 Ohms entre negativo y el pin de cátodo. De esta manera, tenemos armado ya nuestro circuito, como podemos visualizar. Solo resta conectar la alimentación. De los mismos 5 volts que proporciona Arduino, vamos a conectar el pin de 5 volts a positivo de la protoboard y algún pin de GND a GND. Y ahora procederemos a conectarla. Abriremos el Arduino IDE, en mi caso. Utilizaré el programa como tal, que ya tenemos en la descripción del video. Y lo cargaremos, para que muestra la temperatura y humedad en el display LCD. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Primero, vamos a conectar el Arduino a la computadora y abriremos nuestro programa. Lo compilamos y posteriormente lo grabamos en el único controlador. Tenemos que recordar que hay varias opciones que debemos visualizar para que, una vez que esté conectado, tengamos seleccionada la placa correcta, que en nuestro caso es Arduino y el puerto serie sea el correcto también. De esta forma, podemos cargarlo exitosamente a nuestra placa. Una vez finalizado este paso, reiniciamos el microcontrolador, ya con la LCD conectada y listo. Podemos visualizar que, después de algunos 2 segundos, estará midiendo la temperatura y humedad actual en el ambiente. De esta manera, muy fácil, podemos medir la temperatura y humedad en el ambiente usando nuestro sensor DHT11. En los comentarios les dejo el programa para que lo descarguen y la hoja de datos oficial del sensor. Espero les haya gustado el video, amigos. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho y darle like al video. Comenten qué otros proyectos les gustaría que hiciéramos en próximos videos. Chao, amigos.